bueno mis amigos saludos vamos a cantar un lindo tema espero que compartan esta linda canción vamos con esto que dice así para disfrutar en familia desde que te perdí mis ojos están llorando llorando porque te fuiste dejándome la herida la culpa no tienes tú la tengo yo por amarte la culpa no tienes tú la tengo yo por amarte recuerdo que me decías no vayas a encariñarte recuerdo que me decías no vayas a encariñarte ahora que te perdí ya no me queda más nada ahora que te perdí ya no me queda más nada me voy a tirar al mar que las piernas me demore no quiero seguir sufriendo ni quiero que mi alma llore no quiero seguir sufriendo ni quiero que mi alma llore no quiero seguir sufriendo ni quiero que mi alma llore no quiero seguir sufriendo ni quiero que mi alma llore no quiero que mi alma llore comparte saludos no quiero seguir sufriendo ni quiero que mi alma llore Gracias por ver el video.